así que la decisión es suya sirena nosotros estamos dispuestos para el día que usted le diga pollo andate ante que ante casa nosotros vamos de pollo le ayudamos a llevar la última ropa que le queda y el pueblo dice porque 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 sinvergüenza no 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 tiene su caso que la gladi se va a ir nadie puede invitarlo a colombia todavía tiempo ya se hizo vaya sirena vaya sirena eso son hombres mire que va a estar con usted en las buenas y en las malas no como apoyo que imagínense de sólo en las buenas están nomás se estaba poniendo más pollo dice pero le gusta robar la juventud a los hombres mire el pueblo también empezó joven mire pues cari viejo tiene llave vaya sirena aquí está el pollo acuérdese lo que me estaba contando aquel día ahora saque todo eso sáquelo ahora mamá va a querer tiene su casa nunca ha invitado a sirena vamos a la casa nunca me ha invitado imagínese que me estaba diciendo aquel día mire mire me estaba diciendo la sirena me estaba diciendo mira pero llorando me llorando a mares me decía mira jonathan primo me decía este que el pollo a todos ustedes lo ha llevado me grababa el serie me dijo pero a mí me dijo ni siquiera me preguntó que muebles compraba que le ponía a la cocina me dijo no contó conmigo hay nada me dijo y cree que me ha dicho que vaya a ver cómo le ha quedado la casa me dijo pero el día que me diga que vaya me dijo te prometo que corriendo voy a irme y el último que fuéramos a verlo voy a estar como cuando la joani va a cumplir años que dijimos a julio digo yo pensaba invitarla a comer tenía una sorpresa digo la puerta de mi casa tan abierta al que sea cámara al que sea la casualidad que iba a decir este lunes porque varios acostaron en una cama y toda la onda y yo dice que él no se ha acostado solo en la cama pero cuando cuando usted va a su casa y la vez tan bonita no dan ganas de estar ahí solito pues relajado viendo televisión imagina esos sillones que compró bien chivo pues imagina este relajado ahí ropa zapato sabe cómo lo siento ya usted pollo como cuando un hijo no se quiere separar de la mamá así lo siento yo que no usted dijo no 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 pero primero tenemos que contar con la aprobación de la gladia no no pero vos tiene que darnos la orden pero también tiene que decir la pública no lo cree en la casa de ella tuya no sé pero pensaba que es decisión tuya vaya así pero como te digo aquí ya no me meto después vaya a decir por tu culpa el pollo se fue desgraciado yo no quería No voy a caer de presión así si aquella vez lo mimos le hizo cuando estuvo vaya haciendo el gran pecado la vas a dar colgada como que esta cooptimista rotor no no que no mejor toma de la decisión voz la de fija que ya ve la y después no apoyó solo por el vídeo que estaba diciendo así que no para malo mire la verdad que comenzamos este vídeo porque estábamos hablando pollo de que yo creo que es bastón y es tiempo que lo deja abandonado papá porque estábamos hablando de que vamos para allá nosotros va a caminar allá la presa y me dijeron pollo no va a querer y me dijeron porque cosa de caminar es cosa de caminar medio de apoyo no va a querer y medio porque de caminar entonces empezamos a la apoyo de que de que ya son diez meses es pollo prácticamente 10 10 meses de febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre casi finales de octubre ya que su olvido al menos imagínense no no por cierto yo en la casa yo me pongo como a caminar así va porque ya me dijo pero que siente pollo inseguridad o siente dolor vaya pollo que siente me he dicho yo por cierto no no lo que ya le ha dicho lo que usted siente lo que usted siente pollo primero en calle americana gracias como como yo me siento lo primero como le dijo la estabilidad estabilidad que lo deje va entonces yo yo y me pongo los de vuestras tumba y yo este camino es una onda aquí no lo hago porque mucho hoy van más con un mundo lomba no creo que no alura aquí lulo aquí para allá lulo lulo aquí para allá de caerse no de caerse no pero meto entonces yo me pongo yo lulo póngale una banderita pues aquí hay un hoyo pollo caminar aquí no ponga le quiere con una con una pintura de play blanca márquenle ahí aquí hay hoyo pollo pero que camine ya todo esto el blog y si ella ha visto un vídeo que aquí se ponga caminando pero un ejemplo así yo tenemos que hoy parrillo usted va a tantearse porque bueno no quiero que sí pero si vamos para el río pollo por todo este camino pero si vamos por la calle pollo como no puede caminar ahí y hombre cuántos 10 meses prácticamente la norma hace que es así yo la que ya dicha hay que por ella ella fue la que empezó mi apoyo dijo que ella quiere andar con la venda y porque quiere nada como el pollo como haciéndose el margen nomás para nada con nosotros dijo y yo por el ideal y como me están acabando mi pues la imagen es de él jajaja 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 o sea que bonos amigas son hipócritas su decisión en sus palabras el momento de decirle que quede que no se vaya nunca jajaja 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 y eso es lo que todos decimos bien lo que está diciendo este pollo lo que todos decimos jajaja jajaja si no quisiera pasarme con mi casa no hubiera copado los hayas y todas las otras no es que eso decimos todos también nosotros eso decimos en eso estamos 100% de acuerdo de este pollo la pregunta no milla de la gladi es cuando pollo cuando para ayudarle el pollo alejandra nosotros porque somos amigos de él queremos ayudarle pero le preguntamos que cuando no es porque ya no lo queramos ver ahí si nosotros que no importa si la casa de la gladi la manera de pensar de esta mujer así como está enamorada de pollo es la siguiente mire yo no quiero correr lo de mi casa porque el día de mañana a él le pasa algo me voy a sentir culpable es la manera de pensar así es la cuando está enamorada busca una excusa para estar para estar con el hombre siempre ahí entonces yo no sé cosas suyas nosotros somos los cheros del pollo si usted lo corre la casa nosotros le damos consuelo y aparte de eso le ayudamos a llevar las cosas para la casa porque somos cheros de pollo la manera como 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 cuando uno está rentando en una casa y lo corren de ahí y le dicen este tiene que abandonar la casa la manera más simple es te doy hasta tal día para que esté aquí es la manera más simple un tiempo límite vaya mire fíjense que voy a ocupar la casa porque van a una familiar y van a venir a vivir aquí así que tiene 15 días para desalojar la casa o tiene una semana o tiene dos días pero si ya tiene tiempo estableciendo así como apoyo vaya apoyo para mañana el único día que puede estar aquí pero son palabras que usted tiene que sacar de su boquita eso ok no 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 no